Viernes 24 de mayo del 2024, travesía a Palopo, las 4 de la tarde, 4 tripulaciones. ¿Alguien tiene puestas? ¿Alguien tiene puestas? Mira ya, pues. Mira, Raúl, mira. Es el tomo de la luz, ¿eh? Viernes, hermoso video de las llamas ahí abajo. Sí, me voy a sacar Bien bonito todo el camino Pégate nomás del mío Ahí está Ahí nomás Sí No, 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 no Ahí tienes que hacer Ahí tienes que hacer Ahí tienes que hacer Un hombre Un hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias.